Hola amigos como estan? espero estuve super bien Nosotros somos AUGUMBOYS Y pues hoy vamos a hacer EL DISCING CHALLENGE Bueno amigos este reto consiste en que nosotros Vamos a dar vueltas por 30 segundos Pero los retos que vamos a hacer Ustedes nos los pusieron Hace como un mes aproximadamente Publicamos en nuestro Facebook Que nos pusieran los retos Y pues Ahorita vamos a cumplir sus retos Bueno los primeros comentarios Que nos pusieron fueron de Anis y Fuentes Y de Ulises Díaz Los cuales nos dicen que nosotros Todos nos arriesguemos a manejar bicicletas Vamos Estoy preocupado en lo que pase No se que va a pasar con la bicicleta Cabe No se que va a pasar No me miembr Thor Y la alguna vez Tenemos que meter ¡Acaado, le llaman! ¡Uy! La siguiente persona que nos puso el reto fue Cristian Pérez El cual nos dice que nosotros tenemos vuelta gatos Entonces empecemos Bueno, el siguiente reto lo propuso Sammy Reyes Él nos dice que hagamos como borrachos Bueno amigos y hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden darle like y suscribirse Compartanlo con todos los amigos Y nos vemos en un próximo video Bye